Amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les hablaremos del adelanto que tendrá el apoyo monetario para la pensión del bienestar. Antes de continuar, les recordamos suscribirse a nuestro canal, darle a me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales para que esté informado con las noticias más relevantes de pensiones del Issste, CapTralir y CapRepol. Bueno, comenzaremos explicando qué es la pensión del bienestar, la cual es un programa que atiende a todos los adultos mayores de 65 años de todo el país, en la cual se entrega un apoyo económico de dos meses, mediante el uso de una tarjeta bancaria. Le recordamos que si usted es pensionado del Issste o del IMSS, también puede solicitar la pensión del bienestar y gozar de ambas pensiones. Si no sabe cómo inscribirse a este programa, en nuestro canal contamos con un video que le explica de forma detallada. Retomando el tema, debido a la veda electoral que habrá por la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en abril del 2022, así como las elecciones gubernamentales y locales en seis estados de la República Mexicana en junio de este mismo año, el gobierno adelantará los pagos de diversos programas sociales, entre ellos la pensión del bienestar. La titular de la Secretaría del Bienestar informó que el bimestre enero-febrero ya se pagó durante el primer mes del año, donde los adultos mayores recibieron 3.850 pesos. Dicha cantidad contiene el incremento prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el año pasado. En el caso de los pagos de la pensión del bienestar correspondientes a marzo-abril y mayo-junio, se realizarán en marzo, es decir, que recibirán dos bimestres juntos. En total, los adultos mayores recibirán 7.700 pesos. Nuestra recomendación es que administre muy bien sus gastos, ya que el siguiente depósito se realizará hasta julio de este año. Le recordamos que si usted tiene una pensión del Issste décimo transitorio y no sabe cómo fue calculada o desea incrementarla, contáctenos. Somos abogados especialistas en pensiones y podemos ayudarle. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. Si esta información le fue de utilidad, suscríbase a nuestro canal, darle like al video y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día con el contenido más útil de pensiones Issste, CapTralir y CapRepol. Somos Pensión Justa. Somos Pensión Justa.